Mis compañeros de signo, los acuarianos. Los hijos o hijas del aguador están enfrentando en este momento retos interesantes. Te cuento una cosa que como acuariana también me costó mucho hacer. Decir que no es difícil. Yo he puesto en las redes a veces, amado acuario, que la gente es una cuando tú le dices que sí, pero realmente la conoces cuando le dices que no. Decir que no es algo difícil y que por estos días los acuarios tienen que empezar a ejercer. Ellos y ellas. Prácticalo en casa. Puedes tener varias respuestas ya prefijadas. Por ahora no, lo pensaré que te abre la puerta para decir que no más adelante. Y yo tengo una que es radical y la uso cuando la gente insiste mucho. No bajo ningún concepto. Cuando tú le dices a la persona no, bajo ningún concepto, cuentes conmigo para eso, sabe que no puede volver a insistir. Aprender a decir que no te dará libertad para poder ejercer también tus opciones. Te devuelve la dignidad. Por cierto, en el Antiguo Testamento, Jesús le dice no al mal tres veces. Eso está en el Evangelio. Así que por favor recurran a esa lectura y vean cómo Jesús, tentado en el desierto, dijo que no tres veces al mal. Y no nos cansamos de poner límites. Amados, acuario.